Hola otra vez a todos los aficionados a MotoGP. En breve comienza la segunda sesión clasificatoria de Moto2. Solo quedan unos minutos para saber qué pilotos empezarán en los primeros puestos en la carrera que tendrá lugar mañana. ¡Gracias! 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 Su clasificatoria de Moto2 también concluye aquí. La clasificación que aparece en pantalla corresponde al orden de la parrilla de salida de mañana. Hola a todos los aficionados a MotoGP desde Inglaterra. Nos encontramos en directo desde el circuito de Silverstone, uno de los más largos y exigentes de todo el campeonato. Las imágenes nos trasladan a la parrilla de salida, donde todos están ya listos para que comience la carrera. Hace un día estupendo, con temperatura agradable, pero el desgaste de los neumáticos va a jugar un rol fundamental en la carrera de hoy. Por eso, muchos pilotos se han decidido por neumáticos medios en ambas ruedas. Nos rodea un entorno maravilloso en el circuito de Silverstone y los pilotos ya están listos. Comienza la acción en el Gran Premio de Gran Bretaña. Silverstone y los pilotos ya están listos. Silverstone y los pilotos ya están listos. Silverstone y los pilotos ya están listos. Silverstone y la cohúl, la carrera de una carrera deCómo Ben Clark gibt. Silverstone y los pilotos ya están listos. Silverstone y los pilotos ya están listos. Silverstone y los pilotos ya están listos. Silverstone y la carrera de Ahí disser missions delindenций абсолютно los pilotos ya están listos de siempre. Clujoỗ ya están listos, están listos. Silverstone y los pilotos ya están listos, con spucionados, artes de bastante conocidos emocionados. Y la carrera de Aguene. Miai ởWICI Hawkigia y la barça de la carrera tanto Brasil townia enmiş Richtera. Amén. 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 Mientras la realización nos lleva al parque cerrado para ver a las estrellas de hoy, veamos cómo ha quedado la clasificación final de esta carrera de Moto2. ará. Volvemos al parque cerrado con los pilotos que ocupan los tres primeros puestos. Este hombre ha logrado un meritorio segundo puesto con una actuación soberbia. ¡Gracias! Echemos un vistazo a la clasificación combinada de Moto2. Recordemos que los mejores 14 pilotos se clasifican. ¡Gracias! 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 Vamos a ojear la clasificación final de la primera sesión clasificatoria de Moto2. Buenos días a todos los aficionados a MotoGP. El famosísimo toro del Red Bull Ring vigila el circuito que va a acoger el gran premio de hoy en Austria. Después de un largo fin de semana, la carrera por fin va a empezar. Nos trasladamos a la parrilla de salida y vemos a los ingenieros haciendo las últimas comprobaciones. Llevamos varias horas de lluvia sobre la pista y no tiene pinta de que vaya a parar antes de que acabe la carrera. Comienza la cuenta atrás en el Red Bull Ring. Así que estamos a nada de ver la salida en el gran premio de Austria. ¡Gracias! 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 Veamos la clasificación final de esta carrera de moto 2, los pilotos están volviendo a boxes y pronto pasaremos al parque cerrado para proceder con las habituales entrevistas de después de la carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!